¡Es que suene mamá no! El Poblador El Poblador ¡Venga la cumbia! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Organización! ¡Loli, loli, loli tos! ¡Esta noche! ¡Cumbia! El Poblador ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! El Poblador ¡Van a los famosos tóxicos! ¡Ven a todos! ¡Ven a todos! ¡Van a los famosos molitos! ¡Cero seis! ¡Van a los famosos Trensoni! ¡Van a el cinto! ¡Ven a los famosos Tóxicos! ¡Van a los famosos Tóxicos! ¡Ven a los famosos Tóxicos! Para la famosa tía del chavo, para Lupita, para Félix Arce, para la pequeña Fanny, todos los famosos, tóxicos, tóxicos del santo. Para la famosa tía del chavo, para la pequeña Fanny, todos los famosos, tóxicos, tóxicos del santo. Para la famosa tía del chavo, para la pequeña Fanny, todos los famosos, tóxicos del santo. Para la famosa tía del chavo, para la princesa Fanny, para Fanny Boy, para el famoso Chirisky, para la princesa Fanny, Fanny Carrino, toda la banda del cerrito. ¡Venga cumbia, cumbia! ¡Vamos a ponerle sabor! ¡Vamos a ponerle sabor! ¡Van a la famosa fortaleza de Puebla Graciela! ¡Todos los Anónimos 17! ¡Anónimos 17! ¡Anónimos! ¡Vamos 17! ¡Diezisiete! ¡Para el famoso Randy, Randy! ¡La hermosa Gahiria del junio! ¡Disamor Astler! ¡Todos los chicos arcoiris! ¡Pan a las alcabez de Pelico! ¡Pelico! ¡Todos los perros vídol! Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia En esta noche el famoso Totopo Cuando los amantes moreben Van a la hermosa Chiris Y esta hermosa Chivas Chivas MTC ¡Wow! Cumbia, cumbia Me agrodicen Colores de juegos Sintiendo tus sentados No, 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 chicos Arcoiris Ven, ven Chicos Arcoiris Ya nos acompaña El famoso cometido en Pedro Y va El famoso golpear y convence Cuando tenemos 17 El famoso Chudio 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 Van a la familia Nieves Van a la familia Nieves Van a la familia Nieves Toda la gente del Perguedo Domingo Anetas San Marietas de Nunca Que como le gusta Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene ¡Guau! 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 De El Poblano Esta noche Esta noche Una invitación Los temas de San Lucas el Grande El 18 de Octubre Rumba Caliente Samoa El Pirata Y El Poblano Y El Poblano Partes 18 de Octubre Que venga el mamaso Mata viejitas Mata viejitas ¡Guau! 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 ¿Ven a las bombas fondos, niños, interactivos? ¡Disto suetano al nuevo famoso Loncos Mx! ¡Guau! 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 ¡Ven a las bombas, a banda RPP! Todos los chamban con Luis de Rombo Chaco revelación Van a peluche logos, van a peluche logos 13, van a 6 Esta noche venga la cumbia Longo, longo, pobre Pongo los famosos caballeros練 Esta noche venga la cumbia Que suena, que suena, que suena, que suena, que suene Chicas, mdc, mdc, mdc Mdc, 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 mdc Mdc, 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 mdc Mdc, 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 mdc Du hast, du hast mich Du, du hast, du hast mich